En los últimos años, el mundo del cine se ha visto explorando el enriquecido apartado de los videojuegos, ya sea adaptándolos o reimaginando un espacio en donde la temática principal involucra un mundo completamente virtual. Hoy día tenemos ejemplos como la nueva versión de Mortal Kombat, las películas de Sonic, Ralph el Demoledor, Angry Birds y Pizzles, que aunque no son exactamente buenas referencias, están en el camino. Y por último, está el éxito de Super Mario Bros. Y sí, claro que faltan muchísimos más ejemplos entre live actions y animaciones, pero la lista es bastante extensa. Sin embargo, 2023 nos trajo un filme que involucra uno de los videojuegos más famosos de todos los tiempos, pero no es para nada una adaptación del mismo, más bien es un relato basado en todo lo que hubo detrás del éxito del juego. Te hablo de Tetris, película biográfica que se basa en los hechos reales de la batalla legal sobre los derechos del mítico juego de puzzle. Si aún no has visto esta película, te aviso que este vídeo puede contener spoilers. La película está ambientada en 1988 y nos presenta a Hank Rogers, interpretado por el actor Taron Egerton. Hank es un diseñador de videojuegos y fundador de la compañía Bulletproof Software, quien en una convención de videojuegos se encuentra presentando una creación propia, pero no logra llamar la atención del público. Es entonces en donde por pura casualidad se topa con un grupo de personas visualizando en un monitor al videojuego de Tetris, del cual queda absolutamente enamorado, ya que no había visto nada igual en su vida. Le bastaron únicamente 5 minutos para sentir tal agrado por el juego y como un visionario, desde ese momento piensa en cómo obtener los derechos de distribución del juego. Hay que aclarar que el filme no cuenta la historia exactamente como pasó y que no se trata de la creación del juego como tal. Es obvio que el director le agregó ciertos detalles de modo que pudiera alargar la trama, sin embargo, con momentos que parecen sacados de una caricatura, aunado a la trama que suele cambiar pasando por un thriller hasta una película de espías, pero sin dejar de recordarnos que se trata de un biopic. Esta mezcla logra atraparte de inmediato y te llena de incertidumbre debido a todos los saltos y bajos que se hacen presente en la vida del protagonista, por el cual, gracias a la gran actuación de Egerton, logras sentir cierto nivel de pena y te hace encariñarte con el personaje. Y hablando de personajes, encontrarás varios de ellos que parecen ser sacados de una caricatura, en razón de que tienen una forma muy extraña de interactuar conforme avanza la película. Lo cual, pues, es algo normal, sabiendo que la misma no se interesa en profundizar en esos personajes, mucho menos en aplicarle una mínima pizca de desarrollo. También es bueno destacar cómo el film involucra el comunismo, y es que Tetris fue creado en la madre Rusia, en un tiempo en que la Unión Soviética tenía a Moscú como su capital. En ese entonces, el creador del videojuego era un matemático que trabajaba en un centro de computación de la Academia de Moscú, y es tras su creación ser conocida que viene su más grande problema con el gobierno, ya que al pertenecer a una sociedad comunista no se le permite tener ganancia alguna. Ya para finalizar, si te interesa una historia que involucre una trama alocada, con toques de humor, suspenso, persecución al más típico estilo de películas de espionaje, pero todo aunado a una historia de origen, esta es la película que buscas. Y si eso no te da motivos para verla, te cuento que al más legendario estilo de Tetris, la película se siente que avanza como si subieras de nivel en el juego. A su vez, nos da unas secuencias con un estilo pixel art que te recordará a esos clásicos juegos de antaño. Y es que, siendo gamer o no, sin duda alguna te van a encantar. Como puntuación, yo le doy un 8 de 10. Cuéntame, ¿ya viste la película o te ha interesado luego de ver este vídeo? ¿Qué te pareció? ¿Te parece convincente la actuación de Egerton? Déjame tu opinión o respuesta en la caja de comentarios. Demuestra que el vídeo ha sido de tu agrado con un me gusta, suscríbete al canal y activa las notificaciones para que estés al tanto de los próximos vídeos.